Bien, bien contento, creo que he estado aprovechando la oportunidad, he estado tratando de hacer bien las cosas y se me ha dado la oportunidad de iniciar estos últimos partidos y no me queda más que aprovecharla y aportar lo que el equipo necesita para hacer buenos partidos y sacar buenos resultados. Ah, contento, la verdad que también contento en el sentido de saber que aporto de esa manera, que tal vez no con goles, pero con asistencia, entonces estoy tranquilo porque sé que se ha aprovechado, he aprovechado yo y las han aprovechado mis compañeros, que eso es lo más importante y al final de cuentas lo que importa acá es que el equipo saque buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.